Buenas tardes, hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, recién llegado a Gran Canaria, ¿no? Sí, efectivamente. Acabamos de aterrizar hace escasamente unas horas. ¿Y qué pasó hace unas horas? Es el colmo. ¿Qué pasa en la T4 hoy? ¿Qué pasó en la T4? ¿Por qué? Es el colmo, ¿no? Bueno, bueno. Aquello la verdad es que realmente es un despliegue extraordinario. Pero realmente está bien coordinado aquello, ¿no? Me refiero a los equipajes, ¿no? O a los servicios de Renfe. ¿Cómo ves todo eso? La verdad es que el tema de los vuelos y tal, con las compañías, creo que debería de haber una regularización. Porque realmente, bueno, o sea, creo que hacen un poquito con el consumidor lo que les apetece, ¿no? Porque hay como una especie de lagunas ahí tremendas, ¿no? Pero, en fin, la verdad es que no puedo hacer propaganda, pero en nuestra cosa con Iberia no he tenido ningún problema. Muy bien. Bueno, Manu, aterrizas en el año 2013. Estás en Antera 3 en el SPAS Flask. ¿Qué da más miedo? ¿Tirarse desde 5 metros o ser padre? Yo la verdad es que el miedo procuro alejarlo de mi vida porque creo que la vida hay que ser valiente y uno tiene que emprender nuevos retos y el miedo realmente no vale para nada. Yo me lancé al tema del SPAS porque pensé que suponía un reto en mi vida. Y bueno, el tema de ser padre porque realmente lo deseaba, ¿no? ¿Qué tal con Pedro? Pues es fantástico, realmente es fantástico. Estoy súper, estamos descubriendo un universo completamente diferente, completamente nuevo y la verdad es que estamos muy contentos, ¿no? Y aparte con la suerte de ser un niño que no está dando muchos problemas, que no llora mucho y que se comporta extraordinariamente bien, se levanta riendo y si él se levanta riendo, pues ya me arregla el día, ¿no? Ya bueno, es que los míos salieron cantantes y por la noche no hubiera quien dormirse. Yo todavía no sé si este va a salir cantante o no. En fin, dejemos que sea lo que él decida. Bueno, vamos un poquito atrás, nos vamos a la alucía profunda, al barrio Triana. ¿Qué recuerdos tienes de aquella época, 15, 16 años? Realmente, bueno, fue realmente donde yo empecé a descubrir un poco mi vocación, que realmente más que una vocación, bueno, fue una especie de intuición que poco a poco fui descubriendo de tal manera que, bueno, que todo mi devenir, toda mi vida empezó a encauzarse en ese camino, ¿no? Aparte, bueno, haber nacido en el barrio de Triana, haber nacido en Sevilla y haber nacido en Andalucía, que duda cabe que te vincula de una manera al arte, pues, de una manera, por inercia, ¿no? O sea, te obliga, de alguna manera, te empapas un poco del arte, ¿no? Y eso, qué duda cabe, que ayudó muchísimo a que yo me decidiera por este camino, ¿no? Tanto es así que aparece la primera edición de Operación Triunfo, te presentas al casting, ¿cómo fue aquello presentarse al casting de Operación Triunfo? Pues aquello fue un momento muy especial en mi vida, ¿no? Bueno, porque realmente yo ya había, ya tenía un bagaje bastante importante, yo ya había probado de todo, había, bueno, yo estaba cantando en orquestas, estaba cantando en grupos, estaba cantando también como solita, o sea, que realmente todo el abanico de lo que es un cantante lo había practicado en todas las direcciones, ¿no? Y bueno, se me cruzó esta oportunidad, que yo realmente no tenía demasiada fe, pero sin embargo, pues bueno, parece que todo el trabajo que yo había hecho antes, pues se cristalizó un poco en ese casting, ¿no? Que empecé a pasar, empecé a pasar, pues, eliminatoria y tal, hasta que, bueno, en el último momento, pues, pues entré, ¿no? Y estabas a punto de quedarte, de irte hoy con más experiencia, ¿cómo ves aquel tema? Bueno, yo no estuve nunca a punto de irme, lo que pasa es que se tergiversó un poco la intención de mis palabras y tal, pero bueno, ya te digo que fue una experiencia fantástica, fue una experiencia maravillosa, y sobre todo lo que es más bonito aún es el eco que aquel programa, que aquella edición ha dejado en las personas, el eco que ha dejado en diferentes generaciones, y el eco que ha dejado en el tiempo, ¿no? Que realmente es un sueño, ¿no? El hecho de haber estado allí, ¿no? Aquella época. Hay otra que me gustaría recordar, cuando tienes 27, 28 años, das un salto y te vas a Miami. ¿Qué representa para un chico joven de aquella edad, en esa época, ir allí a Miami Calefond, tus primeras experiencias y cómo fue por ahí? Bueno, fue una experiencia fantástica, porque tuve la oportunidad de trabajar con unos profesionales de la talla de Quique Santander y tal, que qué duda cabe, que tienen un historial y que tienen una categoría contrastada, y realmente, pues bueno, era conocer una cultura que no tenía demasiado que ver con la mía, y bueno, la verdad es que disfruté mucho, me lo pasé muy bien, y de hecho ahora, a finales de octubre, vamos a volver a Miami, y vamos a seguir trabajando por allí, y volveremos a México, y realmente es una tierra que hay que conocer, y que hay que disfrutar, y que en la carrera de cualquier artista, pues bueno, es importante, ¿no? O sea, ¿nos recomiendan Miami? Sí, por supuesto que lo recomiendo, yo todo lo que sea conocer sitio nuevo, creo que es súper recomendable, ¿no? Bueno, ahora estás en Canarias, ¿dónde vas a actuar? Bueno, vamos a actuar en Agüímez, en la Plaza del Rosario, mañana, y en La Palma, estaremos el próximo viernes, en el Teatro Circo de Marte, va a ser un concierto acústico, un concierto muy íntimo, donde ya no solamente vamos a cantar temas de este último disco, no, de en primera persona, sino que bueno, también cantaremos temas como Tu Piel, temas como Lucía, que bueno, me han estado acompañando en mi carrera, y que nunca me canso de cantar, porque me emociona mucho cada vez que le canto con el público, y bueno, aprovechando también que, que bueno, que tengo unos músicos, gracias a Dios, fantásticos, pues bueno, también repasaremos otros temas y otras canciones, que solamente, viniendo al concierto, van a poder escuchar, ¿no? Mi hermano, sabes que como joven, la mayoría están en el paro, ¿no? Creo que el 56%, ¿no? ¿Los precios van a ser asequibles o...? Hombre, nosotros, primeramente el concierto de Agüímez, es un concierto gratuito, ¿no? Por lo cual, lo único que hay que hacer para escuchar el concierto, es estar presente. Y después, el que vamos a hacer en La Palma, en el Teatro Circo de Marte, va a ser un concierto, cuya entrada está a 10 euros, o sea, que si te compras un paquete de tabaco, y te tomas dos cervezas, probablemente te gastes más de 10 euros. O sea, yo creo que un precio más asequible que ese, es imposible, ¿no? De hecho, para nosotros, como artistas, y como comprometidos con mi tiempo, y con mi gente, me considero, siempre hemos procurado ser un precio que no suponga un esfuerzo, ¿no? Porque creo que es moción de los artistas, que la cultura esté también cerca de la gente, ¿no? Pues claro que sí, como corresponsabilidad con los jóvenes de tu edad, en tu Twitter, creo que decías que el 56% de los jóvenes estaba en paro, ¿tú le animarías a lo que es la emprendeduría y todo esto? Porque trabajo no hay, ¿qué mensaje le trasladarías a los jóvenes? Bueno, yo pienso que la crisis, lo único que nos está diciendo, es que hay ciertos modelos que han quedado antiguos, que han quedado arcaicos, que han quedado obsoletos, y esa crisis que realmente es generalizada, ¿no? Pues ya lo puedes aplicar a la música, lo puedes aplicar al trabajo, a la economía y tal, entonces lo que hay es la hora de emprender nuevas iniciativas, de activar la creatividad, de tener una actitud proactiva, y ser visionario, y ponerte a trabajar en nuevas maneras de cambiar el presente, ¿no? Pero, y bueno, parte yo creo que también está en no descartar nunca dejar este país y ir a buscar la vida por otro lado, ¿no? Siempre hemos sido inmigrantes, ¿no? O sea, que tampoco es nuevo. Ya la última pregunta, llegas a Canarias y dices, I love Canarias, ¿qué pensaste cuando llegaste aquí y dijiste eso? Bueno, yo que cada vez que vengo a Canarias, pues, o he venido a descansar, o he venido a trabajar, entonces, por donde lo mires siempre es positivo cada vez que vengo aquí, ¿no? Y aparte, siempre que vienes aquí, lo que estás dejando atrás es el mal tiempo, la lluvia, el frío, la humedad y tal, llegas aquí, te encuentras el calor, te encuentras a gente súper amable, que te dan con mucho cariño, ¿no? Entonces, yo cada vez que tengo que venir a Canarias, me froto las manos, la verdad. Pues muchas gracias, bienvenido y suerte en este y como en tu futuro. Gracias, hermano. Muchísimas gracias, encantado. Gracias. Bueno, que nos está esperando ayer.